¡SUSCRIBETE! 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 Es que tío, yo a Juanaya no me lo creo. Lo siento. Ha perdido el voto de confianza. Te recupero el niño. Sí. Curando a niños con cáncer en el hospital. Por ejemplo. Gana la confianza del público. Vale, me pasa todo que listo. Puto tonorroso de mierda. ¿Qué has hecho, Johnny? Te lo ponía de cantamiento ilegal. Claro. Me lo ponía de mierda. Un parado. 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 puto David, como se pega me huela eh ya me estaba tocando, tío ¿en el Johnny? si y poco la falta por no tocar, seguro ese río es que lo sabía ahí, ahí ya está un pelo estamos aquí los tres pegaditos eh joder madre mía jonas, tío frenando medio de la recta ¿qué está haciendo? ¿tú lo has visto, David? que sí que mi pantalla estaba frenando ¿Iba lento? que no, que mi pantalla ha frenado, te lo juro luego te lo enseño luego te lo enseño está grabado, tranquilo eso mismo digo yo ahora esto es en paralelo si pero ahora mi corazón ahí, ahí es el lugar dios Alaaaaa A la grava, que no había grava de ese Puto de un hijo Pues por país en este circuito la grava aflita Y en la zona de activación Perdón Ah, si he derrapado yo Y no para de derrapar No, menos mal que no me ha hecho nada Que cabrón, que cabrón el David Que cabrón Así no lo tengo Estoy frenando un puñado, nano, para no chocarme De eso se trata Ya, es una... Para que tú frenas cuando te vas a chocar Por supuesto Mente quinta cuando me va a tocar No Muchísimo No 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 Aquí viene atracción al mamón Qué cabrón que es, tío Me pillo siempre en el RF ¡Olé! ¡Hala, hala! ¿Qué te ha pasado? Pensaba que te ibas a ir a la derecha Un poco más Y te has metido muy bien el interior Pero no pasa nada, estoy bien Culpa mía Buen trabajo, jaja Acabas de hacer vuelta rápida Ok Wow Muy bien Muy bien Bueno Bueno Ahora me doet ¿Qué dices? ¡Bah! ¡Qué haces! ¡El T-Mex! ¡Qué falso, tío! Ahora te lo he hecho yo, cabrón ¡Qué haces! ¡Bah, te aplaudo, David! ¡Qué grande! Esto le tiene que subir sí o sí A mí no me aplaudes, ¿o tú? ¡A ti no! ¡Ya te voy a dar! ¡Bah, qué buena, tío! ¡Bah, otra! ¡Y compitamos!